Hola, soy Alejandra Restrepo, Licensed Professional Counselor y Terapeuta en Family Houston. Hoy les quiero hablar sobre cómo abordar el tema del coronavirus con las niñas y los niños. Es indudable que el coronavirus ha traído cambios significativos a nuestras rutinas y a nuestra vida diaria. Los colegios, las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo no están operando de forma habitual. Esto también ha traído cambios para nuestros niños y nuestras niñas porque ellos están acostumbrados a unas rutinas muy establecidas. Por eso es muy importante hablar del tema con ellos y abrir canales de comunicación para que ellos expresen sus emociones y para que nosotros los ayudemos a regular esas emociones. Hoy vamos a hablar de 7 tips muy importantes para abrir este canal de comunicación de manera sana y efectiva. El tip número 1 es no tenga miedo de hablar sobre el coronavirus. Probablemente sus niños y sus niñas ya saben mucha información sobre el coronavirus, pero es importante que ellos sepan que está bien hablar del tema, que pueden venir a nosotros para discutir ese tema y que nosotros vamos a corroborar o desmentir cualquier información a la que ellos tengan acceso. El evadir esta conversación puede generar sensaciones de ansiedad y de incertidumbre para los niños. Número 2. Comparte información que corresponda con su nivel cognitivo. Pregúntele a sus hijos o a sus hijas qué saben sobre el coronavirus. Dígales que les compartan sus miedos y sus inquietudes. De esa manera usted tiene una idea de cuánta información debe compartir. Cuando responda a sus preguntas hágalo de forma honesta, concreta y sin muchos detalles. El siguiente tip, ayúdelos a sentirse seguros y protegidos. Comparta con ellas las medidas de seguridad que se están tomando a nivel país, a nivel ciudad, a nivel condado y en el hogar para mantenernos seguros de esta pandemia. También empodérelos y empodérelas para que ellas mismas se cuiden y cuiden a su comunidad para no expandir esta pandemia. Por ejemplo, implementando las medidas de seguridad como el aislamiento social o el distanciamiento social, taparse la boca y la nariz al estornudar, lavarse las manos con frecuencia y utilizar los desinfectantes o hand sanitizers. El siguiente, tome con seriedad sus miedos y sus preocupaciones. No minimice sus miedos. No se burle de sus miedos ni lo ridiculice, por más alejados de la realidad que estos parezcan. En situaciones de estrés y ansiedad, los niños pueden mostrar pensamiento mágico. Este pensamiento mágico los hace pensar que están pasando cosas salidas de la realidad o muy catastróficas. Escúchelos, valídelos y provea información que sea más acertada y que sea más aterrizada a la realidad. Esto va a ayudarles a disminuir sus sensaciones de ansiedad. Observe sus propias emociones. Los padres y los cuidadores tenemos una influencia muy grande sobre las emociones de nuestros hijos. Por eso es importante monitorear nuestras propias emociones. Si nos estamos sintiendo muy ansiosos, si nos estamos sintiendo muy tranquilos, es mejor no tener la conversación sobre el coronavirus en ese momento. Lo que debemos hacer es buscar un momento donde estemos más serenos y más calmados para así transmitirle esa emoción a nuestros hijos. Limite la exposición a noticias y a cubrimiento mediático. Es súper importante limitar la exposición. Yo sé que los papás quieren estar informados y quieren saber todo lo que está pasando con respecto al coronavirus. Es más, deben hacerlo. Pero el hecho de tener el televisor prendido todo el día 24-7 en las noticias expone a los niños información que ellos no están preparados para procesar. Entonces busquemos formas alternativas de mantenernos informadas. Por ejemplo, leer las noticias online es una opción. Leerlas en Twitter. Así no tenemos el televisor prendido todo el día con esta información. Por último, restrinja el acceso al internet si usted cree que esa es una fuente de información, una fuente de ansiedad para los niños. No estoy diciendo que debe quitar el acceso. Estoy diciendo que lo debe limitar. Muchos niños se sienten muy ansiosos por el contenido que están leyendo, por el contenido al que tienen acceso. Muchos niños están recibiendo información de fuentes que no son confiables. Entonces, evalúe la situación y si es necesario, utilice controles parentales. Bueno, yo espero que estas recomendaciones hayan sido útiles para ustedes. No están solos. Estamos con ustedes en esto. Y si necesitan alguna... Si necesitan que les respondamos algunas preguntas, por favor acudan a nosotros o hagan una cita. Gracias. 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 Gracias.